Hola, muy buenas a todos, ¿quién está pasando a ver otro vídeo más para el canal? En este día vamos a estar hablando sobre la beta, sobre las ediciones, sobre cómo va a ser la campaña, qué personajes van a estar por acá de arriba. Les dejo el vídeo que les subí hace algunos minutos, hace 31 horas, no sé cuánto tiempo tendrá entre subir un vídeo y el otro, donde les muestro cómo reaccioné en directo al tráiler, cómo hicimos el easter egg brutal, o sea, brutal ese vídeo y creo que lo vayan a seguir, que lo vayan a ver porque vimos... No sé si fui uno de los primeros que hizo esto, me imagino que no, pero primero que los youtubers grandes sí lo hice. Entonces, primero estuve ahí de primero, hice todos los pasos, tuve la... coño de la madre. Tuve la fortuna de encontrarme yo primero a todos, así que nada, por ahí se los dejo. Pero en este vídeo lo que tenemos son las ediciones de Cold War, cómo reservarlo, qué hay que hacer, cuándo va a ser el World Reveal del multijugador, las ediciones que van a tener, qué vamos a obtener, los operadores de la campaña, todo. Y empezamos diciendo que vamos a tener tres ediciones, la Standard Edition, que cuesta 70 euros, ustedes lo pueden poner a sus países, pero bueno, 70 euros son como unos 80 dólares más o menos, 70 y algo de dólares, la Cross Gen Edition, que esto lo que nos hace es pasar del juego de Play 4 a Play 5 solamente por 5 euros, creo que es un gangazo la verdad. Y por último, la edición definitiva de 100 euros, esto lo que nos da es todo lo anterior, el juego completo, acceso anticipado a la beta, que no lo dije, pero esto nos da acceso anticipado a la beta, que ya les digo cuándo va a ser. Y nos dan algunas cositas para Modern Warfare, para Warzone y para el nuevo COD, cositas en que me refiero, color duty points, blueprints, emblemas, etc. No la recomiendo mucho, yo recomiendo la del medio. Si tienes pensado comprarte una Play 5 para pasarte el año que viene a Play 5, les recomiendo que se compren la del medio, porque solamente por 5 euros nos van a dar el juego también para Play 5. En mi caso, es la que yo me voy a comprar. Otra cosa, solamente por reservar el juego, ya están viendo en pantalla Woods en Warzone. Ya tenemos a Woods en Warzone, se habían filtrado hace unos días, pero ya lo tenemos absolutamente oficial. ¿Cómo hacemos para tener a Woods? Lo que tenemos que hacer es reservar el juego. Reservando el juego ya tenemos a Woods, no hay otra forma de conseguirlo, solamente reservando Black Ops Cold War. En el trailer vimos que regresa Woods, regresa Hudson, regresa Mason y hay nuevos personajes. Toda la saga, todos los personajes de la saga de Black Ops 1 van a regresar en este Black Ops Cold War. Recuerden que ya es confirmado de que es una secuela. Este Cold War va a estar situado entre Black Ops 1 y Black Ops 2. Entre esas dos mitades va a estar situado Black Ops Cold War. Otra cosa, por primera vez en la historia de Call of Duty y de Activision, de todo, vamos a poder crear nuestro propio personaje para poder jugar la campaña del juego. Este juego va a tener campaña, multijugador, zombies y Warzone. Así que vamos a poder crear nuestro propio personaje para jugar las diferentes misiones o cosas así que por supuestísimo la van a tener acá en el canal. La fecha del reveal del multijugador de Cold War ya la vimos en el trailer y es el 9 de septiembre. Día miércoles 9 de septiembre vamos a tener la revelación del COD y la beta. Acabamos con una parte importante, no es confirmada pero ya se filtró la fecha de la beta 2 de octubre. Vamos a tener acceso anticipado a la beta si reservamos el juego y primero en Play 4. Dos días de anticipación a la beta, no es confirmada la fecha pero lo más seguro es que sea el 2 de octubre. Así que tienen chance por así decirlo todo septiembre para reunir el dinero y poder reservar este juego. Ya cuando lo reserven le dan un código para entrar a la beta dos días antes. Esa ya es la información completa, les dije los precios, la salida de la beta que vamos a tener al reservar como total el juego. Que vamos a tener Wood, vamos a tener Blueprints en Warzone, en Modern Warfare. Las ediciones de la beta, cuándo va a salir, cuándo va a ser el reveal del multijugador. Prácticamente todos los detalles que han salido hasta este momento, una hora después de que empezara, bueno casi, ni siquiera una hora después de que empezara este evento. Ya lo completé, ya está el otro video en el canal. Pásense por este video, dale like, suscríbete, activa la campanita para que estés enterado de todo lo que estuvo al canal. Y nos vemos con más Warzone y Cold War. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!